Con las prácticas de crianza, los padres buscan moldear las conductas de sus hijos con relación a sus valores, a sus formas de relacionarse y sus percepciones de la vida. Sin embargo, cada uno tenemos una historia de crianza que determina muchas de las conductas y decisiones que tomamos como padres. Dentro de los antecedentes y factores que determinan el estilo de crianza, hay que tener en cuenta la forma en que nos relacionamos en la niñez con nuestros padres y abuelos, así como nuestra experiencia como hijos. Sin embargo, estas conductas se pueden modificar de acuerdo con la personalidad y las expectativas que tenemos con nuestros hijos. Hay otros factores externos que influyen en la transformación de las historias de crianza, los cuales están relacionados con la cultura, el contexto en el que son educados nuestros hijos, la calidad de vida y condiciones que influyen en el bienestar, pero también a través de un ejercicio reflexivo y responsable que como padres debemos realizar para determinar límites y modelos que queremos continuar incentivando en nuestros hijos. Soy saludable cuando decido cómo educar a mis hijos.